Inés acude a diario a casa de Hilaria y permanece con ella unas tres horas. Le hace compañía y también le ayuda en las labores diarias y de aseo. Ya se ha convertido en una más de la familia. Sobre todo el cariño, eso es lo más importante, aparte del aseo, la medicación, los paseos que se le den, las tareas domésticas que se hagan, sobre todo es el cariño y la empatía que puedas tener con ellos, es lo que más necesitan. Pues con Inés me levanta, me baña, me viste y me prepara el desayuno y luego ya me lleva a mi hijo, de que no mi nuera. Inés trabaja para Serviper, una de las empresas que existen en la provincia de Guadalajara que ofrece servicios de ayuda a domicilio. Solicitan generalmente la atención al usuario, la atención a la persona dependiente en general, bien sean personas mayores, bien sean niños, bien sean enfermos de carácter psiquiátrico, es indiferente. Todo aquello relacionado con la discapacidad. La mayor parte de las personas dependientes prefieren seguir viviendo en su casa. Psicológicamente les beneficia muchísimo. Se combaten muchos casos de soledad, hay muchísima gente que están muy solitos en los domicilios. Las familias en general, el día a día con un enfermo es muy duro. Y entonces resulta ser que el auxiliar que llega cada día es el pañuelo de lágrimas del familiar y el apoyo en el que se sustentan la mayoría de las actividades a lo largo del día. Además de este servicio de ayuda a domicilio, existen prestaciones económicas vinculadas. Ahora mismo en Castilla-La Mancha, la prestación vinculada al servicio hay como en torno a unas 3.500 o así. Y en Guadalajara, ahora mismo estamos prestando algo más de 400 prestaciones. Los usuarios reciben una cantidad dependiendo de su grado de dependencia y condiciones económicas. Hay una cuantía que se halla con unos parámetros, sobre todo lo que más influencia tiene a la hora de calcular esa prestación es el grado que tiene la persona dependiente y la capacidad económica. Las cuantías máximas de prestación en el servicio de ayuda a domicilio rondan los 700 euros.